OVM Radio La Primera Mi segunda vez en Espolis, sí, sí, mi segunda vez en Espolis y ha sido una bendición. Me gusta, ya parece que va a ser un son benito los años aquí. Qué bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que trajiste este año? Sí, claro, este año estoy promocionando mi segundo sencillo, Mi Refugio Eres Tú. El año pasado pude introducir el primer sencillo que era El Gozo y son todos basados en mi experiencia de niña, mi experiencia como adolescente, todas las circunstancias difíciles que yo he pasado y todo escrito por esa niña y ya se está floreciendo y ya está a la luz compartiendo con ustedes. O sea, un cantautor, tú eres un cantautor. Qué bello. El Señor te ha dado todas tus letras. Sí, todas, desde niña. Yo siempre he querido componer, cantar, escribir. Ha sido mi pasión hasta el actuar. Y nada, eso fue lo que yo encontré que me había ayudado en las circunstancias difíciles que yo estaba pasando. Fue escribiendo y resulta que todos son promesas de él para mi vida, aunque en ese momento yo no lo estaba experimentando o pensé que él no estaba ahí. Él me estaba dando estas palabras de aliento. Qué bello. Y cuéntanos un poquito de ti. ¿Estás casada? ¿Estás comprometida? Soltera y sin compromiso. No, no, yo nací en Brooklyn, Nueva York. Crecí la mayoría de mi tiempo en Queens, New York. Después me mudé a Greenville, South Carolina. Estoy ahí ya casi por 12 años. Y nada, me la paso viajando, actuando, cantando y nada, presentando con usted esta también producción Mi Refugio Eres Tú. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En todas las redes sociales? ¿Tienes alguna página? Oh, sí. Mi página web, jazzrosales.com, en Facebook y Twitter, Instagram, jazzproductions89. Ahí me pueden encontrar. Bueno, Jazz, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta familia OVM Radio. Pues eres bienvenida y, por supuesto, vamos a estar trabajando tu material para que todo el mundo te conozca. Muchas gracias. Que se la bendiga. Amén. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.